Hey, hey, ajena y sigo en el área Al conocernos me prometiste darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, siendo ajena Ay, no ves cuando me llene tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Que nos digas tu venas Dame, 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 dame Dejaste que de ti me enamoraras y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, siendo ajena No ves cuando me llene tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me traicionaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Hey, 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 que lo digas joven Y lo digas joven Mi amor, ajena, eres ajena Eres ajena, ajena, sigues siendo ajena Eres ajena, ajena, sigues siendo ajena Que lo diga un joven Dame, 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 dame Chavo, ¿quién como es? No sé por el mundo, eres ajena, me enamores Bailamos No sé por el mundo, eres ajena, me enamores No sé por el mundo, eres ajena, me enamores No sé por el mundo, eres ajena, me enamores No sé por el mundo, eres ajena, me enamores No sé por el mundo, eres ajena, me enamores